Hola a todos, soy Stick y hoy estoy en Valencia, especialmente en un pueblo que se llama Requena No sé si muchos conocéis este sitio, si no lo conocéis pues ya lo conocéis ahora Y si soy de aquí, pues bienvenido sea, aquí estoy en vuestro pueblo Estoy justo enfrente de una hamburguesería, restaurante, de almuerzo, se llama Holy Food Si entendéis un poco el chiste de Hollywood, Holy Food, comida, ¿no? Ahí está la broma, se cuenta sola, se pone la cara Lo acabo de entender Lo acabo de entender No Así que vamos a entrar adentro porque adentro está mi amigo Javier Tenza Vamos a ver qué es lo que tiene, cómo es su calidad y si está bueno, os recomiendo entrar aquí y probarlo Pero para eso hay que comer Así que vamos para adentro a ver con qué nos sorprende y ven, amigo Vamos, venga Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo Ya estoy en la mesa, estoy dentro del local Pero lo más importante es que tengo aquí una silla vacía Tan vacía como mi estómago Pero que pronto se va a arreglar con la persona a la cual la voy a presentar aquí Y la tenemos en un segundillo que está entrando por el vestuario, el camarillo Lo del maquillaje Oye, a mí no me lo que has maquillado nunca No, no me lo que has maquillado nunca Una inline de eso sí Bueno, tenemos aquí a Javi Atienza ¿Cómo te puedo presentar? Un chico que come mucho, hace muchísimo deporte Si lo sigues podéis hablar Sobre todo Y aparte tiene una bolsería que se llama Holy Food La tenemos aquí detrás Nombres Pero está situado en Requena Desde hace Bueno, en realidad hay como dos fechas El día de la apertura y luego el día del traslado Del local, ¿no? O sea, ¿cuándo empezaste realmente en Requena? Abrimos a mitad de abril Y luego hace, me desconectaste que en noviembre, ¿no? Noviembre, final de noviembre nos vinimos aquí Y lo bueno, lo que más me gusta Es la historia que hay detrás Porque tú dices, hostia, ¿será? ¿Habrá sido chef? ¿Habrá trabajado en algún restaurante? No, no, no O sea, lo bueno es la curiosidad La curiosidad de Matos Regatos Por este caso, la curiosidad abrió una bolsería Y eso moló bastante Porque al final empezaste por tu padre Que tenía un bar Y luego tú dijiste Voy a indagar en el mundo de las hamburguesas Así fue Y hiciste un par de ellas A la gente le gustó Y dijiste Y esta es la oportunidad Y para adelante, sí Como aquí estamos para apoyar Yo sugiero que Si eres por Requena Y te gusta lo que vas a ver Y a mí me gusta también Pues que pases por aquí Porque es lo que hemos dicho en su vídeo Que también tú venganza en la descripción Exacto Pues si alguien se quiere pasar a ver su vídeo Que si estás por alrededores Para aquí ir al centro A cuarenta o treinta y cinco O treinta minutos Y tienes ya todo al lado, la verdad Incluso supera a muchas de ellas Sí, pues no Ahora me da Bueno, luego contaremos Una pista Que aquí el señorito se va a presentar A el concurso de la mejor hamburguesa de España De España Os contaremos luego Con cuál hamburguesa Y cómo podéis hacer para probarla Y apoyarle Para que pueda ganar Si os gusta la hamburguesa Pero Como he dicho en tu vídeo Una imagen vale más que mi palabra Así que vamos a empezar Quiero ver Qué es lo que produces aquí Y cómo es la calidad Y cómo es la comida Vale ¿Quieres verlo o quieres comerlo? Verlo, tocarlo O verlo Y comerlo Así que bueno Vamos al lío Supuestamente me ha invitado a comer No sé dónde se ha metido Bueno, ya tenemos aquí Todo dentro Más o menos Yo ya había dicho Vamos a meterle tres entrantes solos Al final Hemos tenido todo entrantes Desde tu derecha a mi izquierda Tenemos los Ignacios Que son vuestra versión de nachos Con los totopos caseros Caseros Hechos aquí en casa Luego un mix de queso por encima Luego un guiso de whey Vengo caramelizado Y luego lo más gracioso de todo Es que lleva guacamole Y gata agria Gata agria Con un poco de colorcillo azul O sea, mola muchísimo Porque a pesar de irme rallado Digo yo, ¿eso qué es? ¿Más pelu? No, gata agria, tío Luego por aquí tenemos costillas A baja temperatura Aquí le llevamos alitas ¿Alitas? Alitas de cerdo Tío, madre Un poco roto Y luego por aquí algo muy curioso Que son los donos de mozzarella Fritos y rebozados En risquetos Risquetos, tío Y cuando lo veis Dice, hostia, que guapo Mola muchísimo el colorcillo así rojizo Del risquetos Y el sabor tiene que estar Muy buen Luego por aquí tenemos Vuestra versión de bravas Las bravas Para la casa De la casa Que lleva una especie de alioli, ¿no? Alioli, es alioli Es alioli del bravero, de hecho ¿Ah, sí? Alioli Saluda bravero Y luego por aquí tenemos Un rebozado de Pollo frito Pollo frito con... ¿Cómo habéis dicho? Con... Con conflux Con cereales Sin azúcares Mira, qué guay Con una salsa de miel y mostaza Que huele Que alimenta Bueno, vamos a empezar por Los donuts Son condundentes Viene mozzarella Al final es mozzarella Y aquí está Y una salsa Agridulce picante Está también muy buena Esto se ve mucho Mola Bueno, bueno, bueno Bueno, ha venido Spiderman Desde New York Hostias Bueno, llegas Hostias, tú ¿Dónde llegas? Dios Hostia, qué locura, tío Se me acaba el brazo, eh Se me acaba el brazo Una alegría, ¿sabes? Hostia Mmm Guaco Si te gusta el queso Esto de... Vamos a probar con la salsa Tiene un toque picante, eh Buah Está muy bueno con la salsa, eh Nacho, ya... Está muy bueno, eh Está muy bueno, eh Mira, es que no pare, eh Mmm Bueno, vamos ahora por... Con nacho Con nacho, eh Tiene una pinta... Llevar la carne Sí, que es verdad que había un fallo Sí, nos ha olvidado Bueno, se le ha olvidado el queso Así que de normal Vas a tener el queso servido Sí, pero aquí no se tira nada Así que vamos a probarlo Para adentro La diferencia de un nacho Comprado a uno casero La textura, aquí nada Es un cruje, uno casero Pero mola muchísimo esto, tío Es que te... Te pinta la cabeza Cuando tú ves el azul Dijo, cuida esta Cuidao, eh Soy dos personas Puedes pedir los nachos Los tonos de queso Y ya llegáis justo a la comida Sí que es verdad que Si buscas los nachos típicos de toda la vida Claro, es otra versión Así que... Eso es cierto Uy, qué bueno He pillado el bacon caramelizado Y le da el toquecillo dulce El caramelizado del bacon Es que guapo Aquí tenemos las alitas de cerdo Vulgarmente conocidas como Costillas de cerdo Pero aquí se conoce como Alitas de cerdo Aquí son alitas de cerdo Así que vamos a probarlas A ver qué tal El hueso no se come Chia Un toquecillo dulce, tío, algo A ver el sasamo Te creo que me... Que estoy allí con el sabor, eh Reciertas de la carne Bueno, tengo aquí las bravas Así que vamos a probarlas Yo tengo un problema con la salsa lioli Y es que no me suele gustar Cuando es de bote No, esta es... Está muy buena Vamos a ver el bravero El bravero no falla Está buena, eh Qué buena, claro Huele a lioli Yo cuando la olía Digo, hostia, vamos, vamos, veremos Pero... Joder Me parece que lleva poco Para lo bueno que está en la lioli, eh Me ha hecho cada dos peas mezcadones, eh Eh... El bravero El bravero viendo el vídeo ¡Vamos, no! Tenemos aquí ahora El holly chicken El empanado, por ese estilo O de... Sí, pollo frito Pollo frito Con los cornflakes Conflakes y salsa ¡Oh! ¡Oh! El siguiente está ahí Mira, el crunchy, crunchy de los... De los frosties Bueno, el conflakes De la conflakes y azúcar ¡Hostia! ¡No vamos! Está muy duro, eh Está grudo, ¿no? No, no Está perfecto Oye, pues te voy a decir Que lo mismo... Nos mola llamar rollo en finca, ¿sabes? Para encontrarlo así y rebojarlo y demás En lugar del contrabufo entero Lo van mojando Pero está muy bueno, vea Bueno... Aquí está mi paleta Doy fe de ello, eh Ahí estoy yo Hostia, tío, de verdad Una cosa que pasa Seguro que nadie ha subido un vídeo nunca Rallo... Yo creo que no, eh No, no, yo creo que no, eh ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yas! Estas son las dos puntitas de pan que te decía Los montaditos Los montaditos, ¿sabes? A lo mejor no lo ves Pero que llevan todo el rayito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Montadito, montadón Son casi 25 centímetros de bocadillo, ¿sabes? Pechuga, queso de cabra, cebolla pochada y la salsita de mostaza y mires que he probado antes Y ese es de bacon, calamares y una salsa de adioli con tinta de calamar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estabas pegándote el diente o estaba...? ¡Ja, ja, ja! Yo voy a decir que es la primera vez que voy a probar calamares en un bocadillo ¿Ah, sí? Nunca lo he probado Yo sé que todos los madrileños dirán ¡No te iba a decir! ¡Sí, es que es lo mejor que hay! Pero es que lo siento, yo no lo he probado Y lo probaré No sé, no sé, no sé Es como a lo mejor dice, yo sé No me gusta la pizza con piña ¿Has probado? No, pero no me gusta Pues lo mismo, claro En lo previo, a lo mejor te gusta, ¿sabes? Cualquiera ahí, los muchos colores Ahora sí que es lo más emocionante de todo ¿Sabes qué es? Comerlo Y ver si se me cae el tinto, ¿no? ¡También! Bueno, ha llegado el momento de darle un bocadillo ¿A cuánto te mueves? ¿Para qué quedas? Bueno, vamos por allá ¿Más recordado? Yo, con mi familia, comiendo calamares en Málaga ¿Con dientes o sin dientes? No, con dientes, no, aguanto No están tan locos los madrileños, ¿eh? Porque también, no El sabor también es porque la tinta, o sea, la salsa Lleva tinta de calamares Acompañar el sabor así de un sabor así marítimo No comáis este bocadillo con camisa blanca Ya aviso Que si no vuestra madre os pega O me pega a mí O pega a dientes El pan brutal, ¿eh? Yo lo siento, pero es que es un tío muy impaciente Y tengo que probar el otro Tengo que probar este, tío Porque es que a mí me flipa la pechuga de pollo Y además con cebollita Porchada Y con el queso de cabra Yo lo siento para la gente que no gusta el queso de cabra Pero yo soy súper fanático, tío, del queso ¡Buah! Me falla Está muy bueno ¿Está siempre el mismo, todos los días? Hombre, a ver, vamos cambiándolo Si hemos terminado comiendo Hacemos más Con los pies que van sobrando Haciendo ahí cada vez para más pequeños En plan Me gustaría que lo probase el rocío, tío ¿Puede venir un buen día? Yo creo que ese te va a flipar, ¿eh? Él le he mocado aquí Te va a flipar, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahí estamos en la cocina Preparados y listos Así que vamos a empezar por el turno de Javi Vamos a ello Vamos a darle con tu hamburguesa ¿Qué has dicho que se llama? La Estrella La Estrella Esta va a ser la estrella. Bueno, va a ser, no, es la estrella. Va a ser el que me la he hecho. Mi burger va a costar de también dos hamburguesas smash. Con pan, y luego va a llevar queso cheddar y un par de movidas que os van a resultar muy familiar. Aquí tenemos la movida, que como estáis viendo, lo podéis ir deduciendo, pero ahora os lo cuento. Vale, por aquí, le echamos un poco de bacon crunchy aquí, y la cortamos, la ponemos en el plato. Pa' acabar. Ya tenemos aquí las dos hamburguesas, por mi derecha, que es vuestra izquierda, creo. La estrella, que consta de… Salsa estrella, como bien dice su nombre, la salsa naranjita que hay por aquí, pepinillos en la base, carne, cheddar rojo, carne, cheddar blanco, te voy a caramelizada y bacon caramelizado. Y más salsa estrella. Simple, pero… Sí. Y la salsa la he probado sola y es muy curiosa lo ingrediente que lleva, pero en boca queda mucho mejor de lo que sabe sola. Y por aquí tenemos una hamburguesa que se le ha corrido al parque, la que tenéis delante. A mí. Cuidado. A ver. Doble carne smash con queso cheddar y la salsa, que es peanut butter con bacon crunchy. No, bacon caramelizado. La verdad es que es un poco loco la combinación, lo mismo que vosotros estáis diciendo, qué cosa más rara. Pero vamos a probarla, a ver qué tal. Es una hamburguesa muy parecida que vais a tener en Dark Burger, en Málaga. Y en mi hamburguesería… ¿Te imagino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad, 100.000 likes y vemos una hamburguesería. Y no vale Dios, se va a girar solo. Yo en la mesa y yo… ¿La verdad es bien, chico? Bueno, empezamos por la tuya, que es la primera que se ha hecho. Así la podemos testear mejor todavía. Bonita es, eh. Súper bonita, la verdad que es muy bonita y me mola bastante el bacon que estoy viendo. Aquí tenemos a la hamburguesilla por dentro. Huele que alimenta la hamburguesa. Huele bien. Huele bien, eh. Bueno, chinchín por estas hamburguesas en requena. En Hollywood. Vamos allá. Vamos por ahí. Buah, buenas cebollitas, eh. Es lo que he dicho tú, eh. La salsa es diferente… No tiene nada que ver… No tiene nada que ver… Tomarla sola. Es que con el… La salsa es algo súper raro que… Bueno, claro. Diferente que no habéis probado antes. No, seguro. Y si la probáis os gusta, luego dice el ingrediente y no lo esperáis. Porque yo no me lo esperaba la hamburguesa. ¿Cuánto vale esta hamburguesa? Esta hamburguesa está por 9.50, si no recuerdo mal. Bueno, vamos ahora con la locura que se ha inventado a mí. Uy, se me ha caído un poquito de esta hamburguesa. ¿Cómo llamaríamos a esta hamburguesa? Hola. Te ha quedado muy bien el smash, eh. Hay que decirlo. Bueno. Bonita por lo menos es. Bonita, eh. Pero vamos a ver ahora si esta locura está buena. O lo mismo, cortamos el vídeo y decimos… Mira, es que ha habido un fallo de cámara, ¿sabes? Aquí ya tenemos. Ahí está. Huele muy bien, eh. Bueno, tiene hoy el toquecillo del peanut butter en el olor miento. Hostia, no, de mentirme encima de cada palabra. Bueno, vamos al tema, vamos a probarlo. Vamos a comer, que eso nos da bien. Eso se nos da bien. Se me gusta más, eh. La combinación está buena. No, se nos gusta más. Parece que va a estar más empalagosa de la que realmente está. Sí. La verdad, el toquecillo ese de suave de peanut butter, pero luego con el queso cheta, pues se queda guay. Es jugosa. No es la hamburguesa que es lo que tú dices, que le va a pegar un bocado y es como meterte un dedo de peanut butter. A mí me gusta, eh. Está buena, eh. Y está mejor conforme me vas comiendo más, creo yo. Bueno, ya tenemos aquí la primera, bueno, la segunda de la carta, ¿no? Porque la primera es la estrella. Y esta es la... Oklahoma. Con la salsa burger Big Mac. Salsa Big Mac. Se la veo diferente. Pues vamos a partirla y... A partirla y al llevo. Ahí lo tenemos. Es una hamburguesa con la que te puedes manchar muy fácilmente mientras te las comes. Vamos para allá. Está caliente, eh. No sé si te iba a decir, más que la otra. Oh, increíble cómo cambia la jugosidad de la carne. Que no es que quede jugosa con la técnica más, si está bien hecha. Sino que con la cebolla así, en la misma, o sea, en el estilo del pass. Le da una jugosidad brutal. Y es una hamburguesa que, siempre digo lo mismo, si está bien hecha la Oklahoma, le puede gustar a alguien que no le guste la cebolla. Exacto. Es crujiente, pero no sabe a qué es lo que es cebolla. Cómo pega la salsa esta con la hamburguesa, eh. Muy jugosa, eh. Me mola mucho, eh. La cebolla le da un toque. Mola porque tiene la combinación de la Oklahoma, más la típica salsa burger. Un poquillo diferente que le aporta ese sabor para que sea un poquillo más marcada ahí con la salsa. Está muy buena, eh. Siguiente hamburguesa, la trufada. La trufada. Vale. Como ves, son hamburguesas simples, pero bueno, cada una con su toque diferente. Base de canónigos y mayonesa de trufa. Carne, cheddar rojo y gouda. Carne, cheddar rojo y gouda. Por arriba, más mayonesa de trufa. Y trufes bits, que le llamamos. Son una especie de crocantes con sabor a trufa. No voy a develar el secreto. Increíble como huele, eh. O sea, yo también soy el tonto de la trufa. A mí me gusta muchísimo. Y para el que se raye un poco el tema del cheddar rojo, es que el cheddar comúnmente no es de color. Bueno, rojo, claro. Se le aporta el colorante, o sea, es decir, que es de un cheddar naranja. Eso no es que es cheddar naranja, es que es un colorante que le añaden. Y por eso es muy americanazo, no, americanizado ese queso, porque son colorantes que le meten para que tengan ese colorcillo. Así que vamos allá, ¿no? Vamos a partirla. Vamos a partirla y le damos. Aquí tenemos la trufada. Bueno, vamos allá. Vamos para allá. La trufada. Vale, la dulce. Opinión. Muy buena, eh. Está buena, eh. Aunque yo, yo pondría el crónico arriba del todo. Arriba. Porque abajo queda como ya... Muy aplastado a lo mejor, sí. Y con el calor se viene abajo. Yo lo pondría arriba para que quede decir más problema. Sí, pues mira. Pero, hostia, está muy bueno el sabor de la trufa, eh. Y esta es de esa hamburguesa, que si te gusta, acaba chupándote la mano y la mesa por el sabor de la trufa, tío. Bueno, ya tenemos aquí la Fire Matcha Burger. Eso es. O sea, que lleva doble carne smash, ¿no? Con crema casera de limón y queso gouda curado y dorito de X-Mex. Todo ello agregado con salsa matcha. Exacto. Parece que se me ha de morir y me estaba leyendo. No, pero me ha dicho que la salsa picante va por encima. Exacto, la pone por encima. Es una salsa casera con chile de árbol. Parece que no cuando la huele, pero cuando la pruebas pica, eh. La pica, pica. Bueno, aquí ya tenemos la té matcha. Cada vez que digo matcha, me recuerda al té matcha, ¿sabes? Bueno, la Fire Matcha Burger. Tío, qué combinación de sabores, tío. Un sabor característico, eh. Noto el picantillo, pero también estoy notando el limón súper leve, tío. Qué locura, ¿no? Con el picante rebaja el limón y el limón rebaja el picante. Sí, pero bueno, tío. A quien le gusta el picante, esta hamburguesa le gusta. A mí, sinceramente, el picante no me gusta y estoy sufriendo bastante para comérmela. Sí. Tío, te juro que la salsa está muy buena, eh. Me la voy a mojar. No, no, que no pueda la sola. Gracias. A ver. Hostia, tío, está muy buena, eh. Escúchame, esto le pega muy bien a unos pequeños, tío, para dipearlo. Te lo juro, es que está muy buena. Sí. Es que tiene un gusto a más limón, pero no llega a ser ácido. Te lo juro, eh. Estoy flipando, tío. Pruébala, tío. De verdad, eh. Tienes que abrir una bolsería, eh. Está abierta. Bueno, tenemos aquí la Croissant Burger. Eso es. Croissant Burger con bacon crujiente, carne smash. Y en la base, mermelada de plátano, ron y un poquito de crocanti. ¿Ron mentre? No voy a decir la marca porque no nos paran, pero no. Y luego está regado el Kinder Bueno y un Kinder Bueno encima. Y un par de palomitas dulces. Palomitas dulces. Con un poquito más de Kinder Bueno. Exacto. Quiero hacer énfasis en el smash. Mirad, un poquito de broma porque pocas hamburgueserías se curran en el smash así, eh. Está bien, está muy bien. Parece muy empalagosa, pero ya verás como sorprende. No es la primera vez que pruebo combinaciones dulce y salada. Cada vez son más famosas aquí en España. Eso es verdad. Vamos allá. Vamos para allá. Me gusta más que las de Lotus, tío. ¿A que sí? Es menos empalagoso. Pues las de Lotus al final se vuelven muy empalagosas. Este es dulce súper equilibrado, tío. Porque no te satura de dulce y tampoco es un sabor como la Lotus que es tan potente. Que sí, está muy buena. Mola. El toquecillo de plátano hace que no esté tan empalagosa también. Eso es. Este es el típico sitio en el que por 20 euros te vas comido y encima vuelves, ¿eh? Y aquí está el segundo postre. Este sí que es dulce, ¿eh? Bonita es, ¿eh? Es bonita. Yo la verdad que últimamente estoy haciendo tarta de queso en casa y parece que no, pero se ha jodido hacer una buena tarta de queso, ¿eh? Sí, sí. O sea, al final es estar con un cronómetro y con el horno, así que pareces... Que no te pases un grado ni un minuto. Pareces entrenador de Usain Bolt. En plan, parando y sacando, metiendo y sacando. Hostia, tú. Hostia, quedó de madre. Bueno, mirad la textura de la tarta de queso. La verdad que para mí este es mi punto favorito. Ya, para gusto es correr, pero de verdad. Habrá gente que le guste la tarta de limón, la tarta de queso cuajada, la fría, no sé cuánto, la otro. ¿Cuántas combinaciones hay en el tarta de queso? Creo que millones. Hay millones, sí. Pero para mí esta es la mejor. Esta es la mejor, la verdad. Tía, te sale la base mejor que a mí, ¿eh? ¿Es difícil o es fácil? No, no, o sea que me gustaría tener la base así. Hostia, qué buena. Ahora que he pillado el segundo trozo, te dejas el costillo agrión del queso. Esta tarta la llamo yo la tarta de vicio, tío. Empiezas, empieza, empieza. Ya parece que está hecha para el vídeo, ¿eh? Sí, yo no, te lo prometo que lo he hecho esta mañana. Pues yo creo que hemos terminado el vídeo. No había mejor manera de terminar. No, no, hemos ido por niveles y hemos acabado en el cielo, ¿sabes? O sea, la verdad que es muy alegre de poder haber grabado aquí. Si hay alguien de cercanía o que quiera pasar por aquí, por Valencia, en Requena. Y además pilla la autovía Madrid-Valencia. Sí, verdad. Además, tenéis un parking justo enfrente. Exacto. Podéis hacer una compra en el supermercado y así hacer el chanchú del aparcamiento como uno que está aquí delante mía. Bueno, delante mía no, delante vuestra. Así que nada. Pues nada, el placer ha sido mío por haber venido aquí. Por haber venido tú aquí, no yo aquí. Ha venido a Andorra, ¿sabes? Ha tenido el local, la has plantado y luego se vuelve. La casa cuesta. No, de verdad que es un honor haber tenido al referente español que todo el mundo conoce aquí en España y fuera de España y tenerlo a mi lado, haber cocinado para él, haber compartido mesa, haber compartido local. Después de tanto tiempo que le he seguido por redes, he visto vídeos e incluso he hablado con él, pues la verdad es que es un placer y un orgullo. Y encima con algo inolvidable como soy cliente. Vaya. Eso esperemos que nunca se repita más. Eso esperemos que nunca se repita más.